Salmo 139 Salmo 139 Salmo 139 Salmo 139 No recuerdo que hagamos estado en una situación similar como la que estamos viviendo en estos días, pero de algo así estoy seguro es que Dios está con nosotros. Pero la verdad, ¿quién si hubiera imaginado que esto pudiera pasarnos? Oímos noticias muchas veces de cosas similares en otros países, pero nunca pensamos que nos pudiera llegar hasta nosotros, hasta América. Y la verdad, pues nunca tendríamos nosotros idea de todo esto, pero lo que debemos de hacer ahora es aprovechar bien esta oportunidad, dejar que Dios sea el dueño y Señor de nuestro hogar, para cuando regresemos a la casa de Dios, podamos ser mejores hijos de Dios, más espirituales y estar más cerca de Dios, ser más como Cristo. No se nos olvide que nosotros como iglesia de Dios y donde quiera que nos encontremos, ahí seremos la iglesia del Dios Todopoderoso, ya sea en este edificio o sea en nuestra casa. Es por eso que la verdad debemos de venir a la iglesia, a la casa de Dios, cada vez que las puertas estén abiertas. Cada vez que haya una oportunidad, cada vez que haya un servicio, debemos de aprovechar y correr a la casa de Dios. La Biblia nos dice que no debemos de faltar a la iglesia, en hebreos 10.25, dice no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más. Cuando veis que el día, ya que el día se acerca, durante esta cuarentena, deja que Dios cambie permanentemente la atmósfera en tu hogar. Que no vuelva a ser en la misma casa de antes, déjalo que Él sea la prioridad número uno en tu hogar, en tu vida, aun cuando todo esto pase y volvamos a congregarnos en este lugar. Esta cuarentena puede ser una gran bendición para la iglesia de Cristo. La forma como tú respondes a la palabra de Dios, ahí sentadito en tu casa, ya sea en la sala o en la cocina o en tu auto, esto va a revelar cómo es tu relación con Dios. Dios también revelará si solamente tú alabas a Dios porque nosotros te motivan, nosotros alaban a Dios. O va a revelar tu grande amor hacia Dios también, que vas a poder alabarlo aun cuando estás solito ahí en casa con tu familia y ahora alimentándote por medio del internet, quizás es una pantalla grande, quizás es una pantalla pequeña, pero ahí estás escuchando la palabra. No sé si alguna vez has notado lo que le dice Pablo al joven predicador Timoteo, en segunda de Timoteo capítulo 2, aquí Pablo se encuentra escribiendo cartas a las iglesias dentro de una prisión romana. Podemos estar en cuarentena y no reunirnos el día de hoy, pero la palabra se está enviando a nuestros hogares y corazones a través del internet, porque la palabra de Dios nunca podrá estar en cuarentena, Vemos en segunda de Timoteo capítulo 2, versículo 9, nos dice que la palabra de Dios no está presa. También aquí vemos el viejo predicador que le escribe al joven predicador, le dice ahora mismo yo estoy en cuarentena, Timoteo, estoy en una cárcel infectada de ratas, pero la palabra de Dios sigue siendo viva e eficaz. Nadie jamás podrá evitar que la palabra de Dios sea predicada de una manera u otra. Este mundo pasará, pero mis palabras no pasarán, dice Jehová de los ejércitos. No se encuentra en prisiones, su palabra no se encuentra en cuarentena, su palabra es libre. Es libre para todo aquel que quiera escuchar a Dios. A propósito, quiero que sepas que no hay nada que impida que tú puedas ser lleno del Espíritu Santo, no hay absolutamente nada que impida que tú recibas sanidad ahí mismo en tu sala, ahí mismo en tu cocina, en tu recámara, en tu carro, donde quiera que te encuentres. Solo pídenlo creyendo en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo y lo recibirás. Si alguien necesita ser bautizado en agua, no hay ningún problema, amén. Si alguien necesita salvación, no hay ningún problema. Nada de esto va a evitar dar estos pasos importantes, amén. Esta pandemia no podrá detener la salvación de Dios a tu vida. La iglesia no está unida a este virus en lo más absoluto, la iglesia de Dios sigue adelante, amén. Deja que Dios obre en tu vida, deja que Él toque tu corazón, deja que Él sea el dueño y amo, amén, de tu vida. Dios no está en cuarentena, su palabra nunca ha estado y no está en prisión. Él está listo para cambiar tu vida ahora mismo. No hay cuarentena que pueda parar la sanidad de tu alma, la restauración y sobre todo esa esperanza maravillosa. Ninguna cuarentena o virus puede tener el perdón de Dios que fluye sobre nosotros. Ninguna cuarentena puede impedir que recibas el Espíritu Santo ahí en tu hogar y nazcas de nuevo en el nombre de Jesús. Dios, ¿sabías tú que esta no es la primera vez que la iglesia de Dios ha vivido o ha estado en cuarentena? Él nunca nos dejará, ya sea que este proceso dure días o quizás semanas o meses. ¿Sabes? La Biblia registra un evento similar en Éxodo capítulo 12 donde el Señor les dice a su pueblo que se fueran a sus casas y que ahí estuvieran adorando, que ahí estuvieran orando, ahí estuvieran comiendo y dando gracias. Y quiero que nos enfoquemos en las cosas buenas de arriba, amén, y que nos enfoquemos en la liberación de Dios, amén. En esta historia debieron ir a sus hogares y quedarse en sus hogares, amén. Él les dijo, no salgas de tu casa porque una plaga viene sobre tu país. En aquel día, el ángel de la muerte iba a pasar por el país y mataría a todos aquellos que no se habían puesto en cuarentena espiritualmente del mundo egipcio. Vemos en Éxodo capítulo 12, versículo 5 al 7, dice, El animal será sin defecto, macho de un año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las dos tardes y tomarán de la sangre y la pondrán en los dos postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Todo esto lo debieran de hacer de acuerdo al plan de Dios, de otra forma morirían por esta plaga. Y vemos en los versículos, ahí mismo en el versículo ahora 11 al 13, dice, Y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado, en vuestros pies, en otras palabras listos, amén. Comeréis el cordero y una forma listos para salir, dice, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado, en vuestros pies y vuestro cordón en vuestra mano y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová, amén. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. Yo, Jehová, el versículo 13, dice, La sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrán vosotros plaga de Mostradá cuando hiera la tierra de Egipto. Entonces, debían de adorar y entregar sus casas deliberadamente y enfocadamente para el Señor antes y después de la plaga, antes y después de la plaga. Él los protegería si le obedecían. El punto no es si te contagias del virus o no, el punto principal es estar listos para la venida del Señor y poner nuestras casas en ese orden espiritualmente, hablando amén, y comer el cordero, aleluya. Este coronavirus 19 que circula en este momento debería de hacer que todos, tanto santos como pecadores, rebeldes, personas ajenas, alejadas de Dios, se pongan bien con Dios. Estamos viviendo en los últimos días de esta pandemia mundial, es un favor, aleluya, y una señal de Dios para que nosotros y nuestros hogares estemos bien con Dios, estemos preparados para su regreso. Esto es lo que la Biblia nos enseña en Primera de Crónicas 12.32, acerca de los hijos de Isaac Carlos, cuáles sabían distinguir los tiempos, debemos de saber cómo distinguir los tiempos nosotros como la iglesia, amén. Ser como los hijos de Isaac Carlos, dice que eran entendidos en los tiempos y que sabían lo que Israel debía de hacer, aleluya. ¿Sabes lo que significa la palabra corona y por qué es que le pusieron ese nombre al virus COVID-19? Porque tiene una corona similar al sol, amén. Y tiene muchos significados, pero el más común tiene que ver con un círculo o estar rodeado. Un círculo o estar rodeado, es una palabra latina de 500 años de vieja, que tiene que ver con un halo alrededor de un cuerpo celestial, de creyentes. Otro diccionario dice un círculo de luz o halo que rodea solo la luna durante un eclipse. Otro dice que se llama corona solar o círculo exterior o resplandor. Otro diccionario incluso lo define como un círculo en forma de trompeta del centro de una flor como el narciso. Sorprendentemente, otro diccionario lo llama el candelabro, o sea la lámpara, es el candelabro circular como en una iglesia. Este es el significado de corona. El mundo se siente rodeado por el virus de la corona y muchos están llenos de ansiedad, otros tienen miedo, otros la verdad ni les importa su vida, mucho menos la de los demás. Pero la iglesia necesita entender que Dios nos tiene rodeados por su espíritu. El resplandor del Espíritu Santo se ve sobre nosotros y brillaremos aún más a medida que el mundo se sigue oscureciendo. Estamos rodeados de la gloria de la corona de Jehová de los ejércitos. Y esa es su palabra en Salmos capítulo 84, versículos 11 y 12 dice, Porque sol y escudo es Jehová Dios, dice, gracia y gloria dará Jehová, no quitará el bien a los que andan en integridad, Jehová de los ejércitos, dice, dichoso el hombre que en ti confía. Este es un momento bien especial para confiar en Dios, amén, hoy más que nunca, siempre y para siempre. Dice el Salmo capítulo 2, versículo 12, bienaventurados todos los que confían en Él, bienaventurados todos los que confían en Él. En el futuro cuando todos los santos estemos reunidos alrededor del trono, en el libro de Apocalipsis capítulo 21, versículo 23 dice su palabra, Ahora la ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su nombrera, aleluya. No tenemos que usar un microscopio para poder ver esta corona, esta corona es enorme y maravillosa, básicamente nos dice que Jesús es el sol, nada más imagínate que la gloria o el resplandor de Dios es el que ilumina el cielo infinito, aleluya. El mundo tiene el coronavirus, pero la iglesia tenemos la corona del Espíritu Santo que nos rodea y su gloria está sobre nosotros. Él es el que nos mantendrá, Él es el que nos sustentará, Él es el que nos proveerá y protegerá, sin importar lo que se nos presente, aleluya. Su palabra dice en Proverbios capítulo 3, versículo 3 al 6, dice nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad, átalas a tu cuello, la misericordia y la verdad, dice átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón, la misericordia y la verdad, dice y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Fíjate de Jehová de todo tu corazón, dice y no te apoyes en tu propia prudencia, reconocelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. El versículo 7 dice, teme a Jehová y apártate del mal. Confía en Dios hoy más que nunca, no dejes que el miedo, la ansiedad tomen el control de tu vida, mantente fuerte, en Dios, agradece a Dios por sus provisiones, por todo lo bueno que ha sido, la mayoría de nosotros enfrentaremos algunas dificultades personales, ya sean tanto familiares, quizás sean financieras, pero Jesús nos ayudará a salir victoriosos, amén, si tú lo crees, dale un aplauso, amén, ahí donde estás en casa, alaba al Señor porque Él lo merece. Entonces, quiero que miremos un poco el libro de Josué, ya estoy a punto de terminar. El título de mi mensaje, a propósito, es Rodeados por Dios. Vemos al final del libro de Deuteronomio, encontramos a los hijos de Dios al borde de la tierra prometida. Justo cuando el liderazgo espiritual estaba siendo transferido del anciano Moisés a un joven ungido, lleno del poder de Dios y llamado Josué, sus amigos le decían Yashuita, era una nueva generación de israelitas porque la mayoría de ellos habían muerto en el desierto y ahora era el momento de confiar en el nuevo pastor en Josué. Ahora debieran de cruzar el río Jordán y reclamar su galardón, aquel premio glorioso, el mismo que sus padres habían despreciado por desobediencia. El pueblo de Dios logró el éxito en numerosas ocasiones porque seguían su liderazgo espiritual y sobre todo confiaban en Dios cuando eran rodeados, eran amenazados por el enemigo. Dios bendijo a cada familia con tierras, les dio posesiones porque se mantuvieron leales, fieles a Dios en medio de los problemas. Así que hoy quiero recordarles que debemos seguir confiando en Dios y permanecer fieles incluso cuando nos sentimos abrumados o rodeados por el enemigo. Dios nunca nos ha dejado, amen, y nos tiene rodeados con su corona. ¡Aleluya! En Josué capítulo 3, los hijos de Dios se encuentran en un lugar como tú y yo nos encontramos, en una situación que nunca antes habíamos enfrentado. Nunca antes se habían enfrentado el pueblo de Dios a una ciudad como Jericó, por ejemplo, o un enemigo tan fuerte, pero confiaron en el poder de Dios, amen, escucharon la dirección de su líder de Josué, dada por Dios. En Josué capítulo 3 se preparaban para cruzar el río Jordán y enfrentar al enemigo. Josué les dice lo que iba a suceder y cómo Dios iba a hacer cosas extraordinarias ese día. ¡Aleluya! Vemos en el capítulo 3, versículos 1 al 5, dice que Josué se levantó tempranito, de mañana, y él y todos los ancianos de Israel partieron de Sitín y vinieron hasta el Jordán y reposaron allí antes de pasarlo. Y después de tres días, los oficiales recorrieron el campamento y mandaron al pueblo diciendo, cuando veáis el arca del pacto de Jehová, vuestro Dios, y los levitas, sacerdotes que la levantan, vosotros saldréis de vuestro lugar, vosotros saldréis de vuestro lugar y se marcharéis en pos de ella, a fin de que se pase el camino por donde habéis de ir, por cuanto vosotros, dice, no habéis pasado antes de ahora por este camino, pero entre vosotros y ella, haya distancia, como de los mil codos, no os acercaréis a ella. Versículo 5, y Josué dijo al pueblo, santificados, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Ten en cuenta la oración, en el versículo 4 dice, porque no habéis pasado antes de ahora por este camino, porque no habéis pasado antes de ahora por este camino, nunca antes habíamos estado en esta situación, es lo que les dice aquí el pastor, pero el Señor está con nosotros, mis hermanos, aleluya. La palabra santificar, en el versículo 5, literalmente significa hacerse santo, así de sencillo, estar dedicado al Señor, matar la vieja manera de vivir, aleluya. El arca que cruzaba sobre el río Jordán representa la presencia de Dios yendo delante de ellos a la batalla, eso es lo que significa, necesitamos tener el oído y el corazón abierto a la voz de Dios durante este momento difícil. También hay muchas y muchas voces que nos rodean con todo tipo de noticias, que pueden crear miedo y ansiedad, y bueno, y hasta risa y vergüenza también. Por eso necesitamos estar sintonizados también a Dios y escuchar su voz. Dios a menudo habla más claramente o posiblemente estamos más abiertos a su voz en los momentos de necesidad. La realidad es que aquí nos encontramos, amén, en un lugar en el que nunca hemos estado antes. Y lo mismo que Josué les dijo a los israelitas, lo mismo te digo, santificados porque Jehová hará maravillas entre vosotros. Amén, la lluvia tardía se avecina y cuando el cielo se nubla es porque es una señal de lluvia. No te olvides que estamos rodeados de la corona, de la gloria de Dios. Vemos en el capítulo 4, versículos 5 y 7. Y les dijo a Josué, pasad delante del arca de Jehová, vuestro Dios, a la mitad del Jordán, y cada uno de vosotros tome una piedra sobre su hombro, conforme al número de las tribus de los hijos de Israel. Aquí estaban ya listos para cruzar el Jordán. Y les dijo a Josué, pasad delante del arca de Jehová, vuestro Dios, a la mitad del Jordán, y cada uno de vosotros tome una piedra sobre su hombro, conforme al número de las tribus de los hijos de Israel, para que esto sea señal entre vosotros. Y cuando vuestros hijos pregunten a sus padres mañana, diciendo, ¿Qué significan estas piedras? Es como un eco en la entrada a triunfar a Jerusalén. Si todos callaran, las piedras testificarían de mi poder, las piedras hablarían de mi poder. Les responderéis que las aguas, este es el versículo 7, que las aguas del Jordán fueron divididas delante del arca del pacto de Jehová. Cuando ella pasó el Jordán, las aguas del Jordán se dividieron, y estas piedras servirán de monumento conmemorativo a los hijos de Israel para siempre. Ahora, en el capítulo 6, vemos aquella tremenda ciudad de Jericó, con su famosa fortaleza, aquellas increíbles paredes gruesísimas, con puertas invencibles. ¿Sabes? Todo lo que le tomó a José y a los israelitas para capturar la ciudad, fue la adoración. Caminaron por alrededor de la ciudad adorando a Dios. Ellos gritaron antes de que las paredes temblaran. Ellos gritaron antes de que el suelo se diera. Ellos adoraron y le dieron a Dios la gloria antes de que ocurriera el milagro. Ahora es el momento de adorar, ahora es el momento de gritar de gozo. Ahora es el momento de que seamos obedientes, de que seamos fieles, antes de que el gobierno nos diga de que podemos volver a la normalidad. Oremos, amén, por un milagro, pero aprovechemos esta oportunidad para hacer algunos cambios en nuestra vida, amén, en nuestros hogares, y confiar en Dios sin importar lo que ocurra en nuestra vida. Dios no nos ha desamparado. Aleluya. Dios, aleluya. El Salmo 46, versículos 1 a 2, dice, Dios es nuestro amparo y fortaleza. Dice que es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Dice, por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida, se traspasen los montes al corazón del mar. Aleluya. Esa es su palabra. En el Salmo 47, 1, dice, Pueblos todos, batid las manos. Cantamos este hermoso canto, amén. Y lo vamos a volver a cantar, aleluya, ya pronto. Y se aclamará Dios con voz de júbilo. Aleluya. Porque Él es grande y maravilloso. Dios quiere que uses tu voz para darle gracias, incluso antes de que llegue el milagro, amén. Porque estamos rodeados de la corona de su gloria. Aleluya. Debido a que fueron obedientes, Dios hizo algo maravilloso. Él vio un terremoto y los muros de Jericó cayeron directamente al suelo y los israelitas corrieron hacia la ciudad en terreno plano y capturaron todo, amén. No hay nada difícil para Dios. Confía en Él, mantente santo. Adora, grita al nombre de Jesús de Nazaret, aplaude y permanece sometido al liderazgo espiritual. Aleluya. ¿Podrás decir amén, un gloria a Dios ahí mismo en tu hogar? Aleluya. La Biblia termina esta historia milagrosa diciendo en Josué, capítulo 6, versículo 20. Dice entonces, el pueblo gritó y los sacerdotes tocaron las bocinas y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina, gritó con gran vocerío y el muro se derrubó. El pueblo subió luego a la ciudad, cada uno derecho hacia adelante y la tomaron. Oh, todo esto sucedió cuando el pueblo hubo oído el sonido de la trompeta, de la bocina. Aleluya. Este mundo está rodeado por el coronavirus, pero la iglesia de Cristo estamos rodeados por la corona del Espíritu Santo. Su gloria brilla en nosotros y nos mantiene, nos protege y vela por nosotros. Y se acerca ese día cuando oiremos el sonido de la trompeta del rapto, de la bocina del rapto y recibiremos nuestro galardón. Aleluya. Y correremos hacia esa ciudad maravillosa. Amén. Cambiaremos de código postal por nuestro hogar celestial, la Nueva Jerusalén. Vamos a adorar a Dios y vamos a ser fieles ahora. Volvamos nuestro corazón y nuestros hogares a Dios ahora. Dios sabe exactamente lo que estás enfrentando. Y nunca nos ha dejado y nunca nos va a abandonar. Estamos rodeados de Él. Aleluya. Confía en el Señor. Levantemos nuestras manos y voces para adorar al Señor ahí mismo, en tu hogar. Deja que tu hogar sea un lugar de culto durante este tiempo, durante esta temporada. Aleluya. Permite que la paz y el amor de Dios fluyan ahora mismo, ahí en tu cocina, ahí en tu sala o donde te encuentres ahora mismo. El Señor te bendiga y te guarde.